Queridos camaradas, muy buenas tardes. Mi nombre es Isaac del Castillo y yo como tú soy un nacionalista. Estoy totalmente convencido de que el verdadero nacionalismo es capaz de transformar el rumbo de México. Nuestro mensaje es muy claro, México por y para los mexicanos. Pero seamos francos, no estamos cumpliendo con nuestro objetivo. Al día de hoy prácticamente nadie nos conoce. Si tú sales a la calle a preguntarle a la gente si saben qué es el Frente Nacionalista de México, la enorme mayoría no tiene idea. Es momento de que hagamos que eso cambie. Este video es una invitación para que juntos comencemos una agresiva campaña mediática para difundir nuestro mensaje, para darnos a conocer, para hacer ruido por todo México, de punta a punta. Y para que cada familia mexicana no solo nos conozca, sino que nos reconozca. Y en un futuro poder representar una verdadera oposición ante estos gobiernos y partidos corruptos e incapaces de hacer de México una nación verdaderamente soberana. Dirigentes del Frente Nacionalista de México, queridos camaradas, el día de hoy yo quiero ofrecerme como portavoz para estos mensajes. Pero necesito de su ayuda para difundirlos. Yo quiero que el Frente Nacionalista de México deje de ser solo un movimiento y que nos convirtamos en una verdadera opción para los mexicanos. Estoy totalmente convencido de que juntos, si difundimos nuestro mensaje, podemos lograrlo. Muchísimas gracias. Espero sus comentarios y su respuesta.